Hola mis hermosuras, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien. Yo estoy súper feliz de estar un día más aquí con ustedes. Yo soy Ada Zuluaga, muchísimo gusto. Hermosuras. Hoy vamos a decorar mi sala para esta primavera-verano. Además vamos a hacer algunos cambios, vamos a tener mueble nuevo, así que no se vayan. Quédense que empezamos con este video ya. Como pueden ver mis hermosuras, vamos a usar amarillo en la decoración, pero no solo vamos a usar amarillo, que también vamos a usar toquecitos de color rosa, pero muy pequeñitos, o sea, pequeños toques tenues, más que todo en el mueble nuevo. Y usaremos también verde, ya ustedes saben, empieza la temporada de playa, mar, verde, colores vibrantes. Para el verano, también vamos a usar estos cojines que usamos en el video anterior. Y como por aquí todavía hace fresco y de hecho vamos a seguir estos días así en fresquitos, pues voy a poner la mantita y cuando empiece el buen tiempo donde esto estorbe, pues lo quitamos. Pero de momento vamos a usar la mantita. En esta mesa vamos a poner este precioso ginger con estas preciosas flores blancas. Voy a hacer unos cambios por aquí, así que vamos a quitar esta lámpara y la vamos a poner en otro lugar. Ya se van a dar cuenta dónde la vamos a poner. Y a cambio de la lámpara vamos a poner este jarrón, este precioso jarrón ginger. Y en este arreglo hemos puesto flores amarillas, verdes, ramitas verdes, blancas, un poquito así como medio color, como guayabita, creo que este es como el color del año. Entonces pues esta es una combinación así de flores, así bien veraniega, que pusimos por aquí. Vamos a poner este precioso pajarito y su papita. Ahora vamos a decorar este mueble y vamos a poner en este extremo esta preciosa hoja que me parece súper, súper bella. Esta bandejita tornasol hermosa con esta bolita verde. Súper bonita. En medio vamos a poner esta preciosa cajita. Y vamos a poner estas gafas encima. Estas gafas me parecen tan bonitas, tan románticas. Y este precioso arreglo de rosas blancas lo vamos a poner en este extremo. Estos pajaritos vamos a ponerlos por aquí. En la mesa de centro, que saben que me encanta decorar la mesa de centro, voy a poner este precioso ginger con estas hermosas flores amarillas. Pero antes voy a poner esta cajita, esta preciosa cajita, la voy a poner para darle altura. Así que vamos a ponerla por aquí. Ponemos el jarroncito encima. Y por supuesto su tapita. Voy a poner esta bandeja. Y este precioso candelabro que hacía mucho tiempo que no usaba, pero me parece hermosísimo. Este lo compré en una tienda china. Así que en las tiendas chinas a veces encuentras tesoros. Porque esto es precioso. Le puse estas velitas amarillas y creo que hace un contraste perfecto con la transparencia del candelabro. Este lorito que les enseñé también en un video de compras lo voy a poner por aquí. Y este precioso pajarito también lo vamos a dejar por aquí. Quería poner la bolita esta verde, pero preferí ponerla allí. Siento que se ve más bonita, aunque aquí también quedaba muy bonita. Pero pues finalmente decidí ponerla allá y dejar el pajarito aquí. Esta preciosa hojita que ustedes ya me han visto en muchas ocasiones. Y sobre ella vamos a poner estos posavasos que me parecen súper súper bellos. Esto es como en mármol, estilo mármol, muy bonitos. Y miren nuestra nueva adquisición. Precioso, ¿verdad? Quería un mueble que tuviese combinación de blanco con dorado. Y este es perfecto. Además, eso tiene cajoncitos así para almacenar. Y me encantó. Me encantó cuando lo vi. Estuve entre varios, pero este fue el que más me gustó. Además que era el que se adaptaba perfectamente a este espacio de aquí. Y ahora lo vamos a decorar. Voy a poner este jarrón con estos preciosos tulipanes. Quise poner los dos colores, rosa y amarillo, porque siento que se ve súper bonito. Así que vamos a ponerlo por aquí. Esta piñita lleva conmigo como dos o tres años. Vamos a ubicarla por aquí. Pero tampoco quiero que quede tan recargado. Quiero poner una decoración como... Que no tenga mucha decoración, mejor dicho. A ver, mira, queda ahí. Mis preciosos libros que saben que me encantan. Vamos a ponerlos por aquí. Y voy a poner esta manzanita. Aquí. Ah, perita. Esta pera por aquí. Esta preciosa plantita verde. Hermosa. Se ve súper preciosa. Parece natural. Estas hojitas me encantan. Y... Esta otra nueva adquisición. Miren qué belleza. Ya saben que... Hace poco o hace nada... Esta semana nada más llegamos de París. Y miren qué belleza. Esta alumbra. Pero en el viaje se me rompió esta tirita que iluminaba toda la torre. Yo creo que mi esposo puede arreglarla. Pero miren qué belleza. Miren cómo el hombre es linda. Vamos a ponerla por aquí. Y la voy a dejar así encendida. Aquí pone París. Uno de mis sueños. Hechos realidad. Esta bandejita. Que compré en Shein. Vamos a ponerla por aquí al ladito. Y esta otra torrecita pequeñita vamos a ponerla también aquí al lado. Miren qué belleza. Se ven súper preciosos. Me encanta. Tenía que traerme un recuerdo de París, por supuesto. Pues sí. Las cajitas que siempre uso. Porque ustedes saben que aquí es donde tengo todos los mandos de las luces. De las lamparitas que están allí en la parte de atrás. Vamos a poner también este japoncito por aquí en la parte de abajo. Esta otra piña por aquí. Y estos preciosos candelabros los voy a poner en la parte de abajo. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.